Hoy les traigo un nuevo estilo de pantalla de bloqueo y les voy a compartir el de Spider-Man. Vamos a tener efecto de profundidad también en este nuevo estilo y con una apariencia un poco distinta. Así que si quieres saber de qué se trata, pues no te hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio, hoy vamos a agregar un nuevo estilo a nuestra pantalla de bloqueo. Como tú puedes ver, yo estoy utilizando esta que hice un video anterior de Hypermax. Ya ustedes lo tienen seguramente y también nos trae esta opción de profundidad. Sin embargo, hoy les traigo otra que modifica un poco la hora. Tiene que ser otro tema chicos, ahí ustedes lo pueden ver. Esta es la diferencia. En este de por aquí la hora me aparece en horizontal. Sin embargo, en este otro me aparece en un formato diagonal que lo hace ver también bastante bonito. Y nos trae también las mismas características como la fecha, el día, el pronóstico del tiempo. Y una de las cosas que agrega en comparación a este tema es que nos da también la información de la batería. Ahí ustedes pueden ver que aparece en 80%, así que está 100% funcional y está bastante bonito también. ¿Cuál les gusta más a ustedes? No lo sé. Este de acá ya le hicimos video. Y vamos a hacer rápidamente de este otro cuál es el tema. Sin perder mucho tiempo chicos, vamos a ir directamente al tema. Así que vamos a hacer un pellizco en la pantalla. Vamos a ir a la opción de temas. Vamos a buscar la opción que dice temas por aquí. Aquí se encuentra. Y vamos a buscar el tema que lleva por nombre Pyramids. Así como ustedes lo pueden ver, Pyramids o Pyramids. Y le damos tap en buscar. Sencillo. Ahí se está de por aquí, Pyramids. Por cierto, les voy a dejar algo más también. Pack de fondos de pantalla en el canal de Telegram. Vayan al canal de Telegram. Ahí les voy a dejar pack de fondos de pantalla. Muchos me estuvieron pidiendo el de Spiderman. Hoy lo estoy subiendo. Así que vayan, les voy a dejar más también. Y no son los mismos que suelen ver en otros videos de otros canales. Como ya me dijeron que el tema de Hypermax ya lo tenía otro canal. Sí, está muy bien chicos. Y está bien que sigan a más creadores de contenido. No hay rivalidad entre nosotros. Sin embargo, lo que estoy compartiendo yo son otros fondos de pantalla. Que también estoy seguro que les va a gustar. Muy bien, descargamos el tema de Pyramids. Y vamos hacia atrás, hacia atrás. Y luego vamos a ir a la opción de personalizar. Y vamos a la opción de estilo de bloqueo. Y voy a aplicar el que dice Pyramids. Le doy tap en aplicar. Aplicando y aplicado. Muy bien, ahora sí voy a bloquear mi pantalla. Y ahí ustedes pueden ver que ahora aparece en diagonal. Pero desafortunadamente no aparece así de fácil chicos. Lo que tenemos que hacer una vez que ya aplicamos el estilo de bloqueo. Vamos a ir a la opción de la personita. Como hicimos en el tema de Hypermax. Vamos a buscar la opción que dice Wallpaper Style. Por lo general nos aparece en Theme Launcher o Custom Wallpaper. La opción que tenemos que darle nosotros es la opción 3. La que dice Def Loved Screen Wallpaper. Esa opción es la que nosotros vamos a activar como ustedes pueden ver. Y luego ya tenemos la opción de elegir nuestros fondos de pantalla en esta parte de abajo. En la que dice JPG escogemos el fondo de pantalla completo. Y la que dice PNG vamos a escoger el fondo de pantalla que aparece con color blanco o negro. Vamos a la opción que dice JPG. Luego vamos a la galería. Y luego vamos a seleccionar alguna de las imágenes que nosotros tenemos. Y que les estoy dejando allí en el canal de Telegram. Por ejemplo vamos a escoger al Grinch. Escogemos en el que dice JPG la que tiene fondo completo. Y en la que dice PNG vamos a ir aquí a galería. Y vamos a escoger en este caso el que tiene el fondo blanco. En la opción de PNG. Listo. Eso sería todo. Luego ya solamente bloqueamos el dispositivo. Y cuando desbloqueamos va a haber la transición de un fondo de pantalla a otro. Pero ahí ustedes pueden ver. Ahí está el Grinch. Un estilo navideño. Quieren este fondito de pantalla. Vayan al canal de Telegram. Ahí lo van a encontrar. Está bastante bonito también. Ahora vamos a probar con otro. Vamos aquí a donde dice JPG. Galería. Y ahora vamos a seleccionar el que dice Spider-Man. En el JPG escogemos el que tiene fondo. Y luego vamos al que dice PNG. Galería. Y vamos a escoger el que no tiene fondo en el PNG. Listo. Ahora sí bloqueamos. Y cuando desbloqueamos. Ahí ustedes pueden ver. Está Spider-Man. Desafortunadamente con este estilo de pantalla no se puede ver la hora de fondo. Pero ahí ustedes pueden hacer quizás este movimiento. Ahí está. 9 y 10 de la mañana del día lunes. Estamos trabajando hoy lunes a las 9 y 10. Ahí ustedes pueden ver. Y eso sería todo. Ahora les voy a dejar algo bastante interesante chicos. Y es esto de por aquí. Voy a hacerlo con este otro dispositivo. Solo para que ustedes vean que está funcionando en cualquier teléfono de Xiaomi. Ahí ustedes pueden ver. Estoy utilizando el Poco. Así que funciona en cualquiera ya que es un tema. Y es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la aplicación de temas. Ahí ustedes pueden ver. Voy a ir desde el inicio para que vean que está 100% funcional. Vamos a la opción donde dice estilo de pantalla de bloqueo. Sí. Dentro de la personita. Vamos a la opción que dice personalizar. Y una vez que estamos aquí en personalizar. Por lo general hemos movido estas primeras funciones. La que dice wallpaper style. Está en dev love screen wallpaper. Y luego hemos movido siempre la que dice jpg y png. Ahora como ustedes pueden ver chicos. La hora nos aparece de esta manera. En color blanco. Este color también se puede cambiar de manera bastante sencilla. Donde dice home screen. En este título vamos a ingresar. Y podemos modificar los tres primeros. El que dice time color. Es el color de la hora. El que dice minute color. Es el color del minutero. Y el que dice date weather color. Es el color de la fecha y el clima. Aquí nosotros lo podemos cambiar. Como ustedes pudieron ver aquí. Aparece todo en color blanco. Tanto la hora. El minuto. Y la fecha con el tiempo. Nosotros lo podemos modificar. Por ejemplo en el color de la hora. Nos aparece con un hashtag y seis efes. Nosotros lo podemos modificar al color que nosotros queramos. Pero son colores exagesimales. Por ejemplo si yo lo pongo todo cero. Seis ceros. Dos, cuatro, seis. Y le doy en aceptar. El color cero es el color negro. Ahí ustedes lo pueden ver incluso. Black color cero. Si quieres white es f. Si quieres el color blanco que es white. Es la f. Si quieres el color negro que es black. Es el cero. Entonces vamos a bloquear la pantalla. Y ahí ustedes pueden ver que aparece en color negro. Pero como les dije son colores exagesimales. Eso significa que si vamos a una página. Y ponemos colores exagesimales. Nos van a aparecer los colores juntos con sus códigos exagesimales chicos. Así que esta página yo les voy a dejar allí. En la descripción del video o en el primer comentario. Por ejemplo si tú quieres este color un poco moradito. Solamente seleccionas. Ya sea con el hashtag o sin el hashtag. Luego lo puedes agregar. Y ahí está. Solamente el código de arriba. El hashtag junto con los seis dígitos. Y luego vamos a la opción de tema. Vamos a la opción del tema por aquí. Y vamos a modificar por ejemplo el color de la hora. Y pegamos el color. Muy bien. Ahora si chicos algo que debemos de tener en cuenta es los espacios. Que no haya espacios si no nos va a dar este error. Miren si yo bloqueo el teléfono y cuando desbloqueo me da bastante error. ¿Por qué? Porque hay espacio. Así que hay que borrar esos espacios. Si les aparece ese error ya saben ustedes. Borramos los dos espacios que había. Y ahora si le damos tap en aceptar. Y una vez que bloqueemos y desbloqueemos. Ya nos aparece el color que hemos elegido. En este caso yo he escogido este color morado. Solamente para el ejemplo. Pero recuerda que hay muchísimos colores. Que tú puedes escoger por aquí. Ahí ustedes pueden ver. Hay una paleta de colores bastante grande. Para que ustedes puedan escoger el color que más les gusta. Yo solamente he hecho un ejemplo. La creatividad ya depende de ustedes. Y recuerden que no solamente es el cambio de color en el time. Sino también en el minute. También en el date weather color. Ahí ustedes pueden elegir y utilizar su creatividad. ¿Qué les pareció? Y nuevamente la pregunta. ¿Cuál de los dos les gusta más? ¿La hora en diagonal o la hora en horizontal? Les estoy leyendo en los comentarios. Y si te gustó este video. Y tienes algún tema que puedes compartir. Déjalo en los comentarios que estoy leyendo bastante rápido. Recuerda ir a Telegram por todos los wallpapers. Son completamente gratis. No tienes que pagar nada. Y recuerda que también puedes dar en el botón de unirte. Al lado del botón de suscribirte. Para tener una mención especial. Al igual que Leal Montaño. Nos vemos la próxima. Recuerda. Sefer Zavala. Chau chau.